Prácticamente se suicidaron la sal, coincidieron lo duro que cayeron. Hay dos visiones acá, ¿no? ¿Es una oportunidad o es el principio de un mercado bajista? Hablemos un poquito de esto porque es lo que me vienen preguntando y lamento no haber podido subirlo antes, lo que pasa es que llegué hace unas horas a casa nada más, estaba de viaje. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus y como les dije en la intro, estaba de viaje, no podía subir, de hecho no dormí nada, pero bueno, quería aprovechar que ya llegué a casa para grabar y ya después me voy a dormir un rato. Fíjense, para empezar, lo vamos a continuar interpretando porque es clave. Este índice nos explica si estamos en una temporada o season de altcoins o de bitcoin. Así podemos nosotros medir quién está en este momento en fortaleza. Ahora nos dice, estás en la bitcoin season. En otras palabras, compra altcoins, porque después de la bitcoin season viene la altcoin season. Fíjense que si vamos para atrás es siempre igual, después de la altcoin season, la bitcoin season, después de la bitcoin, la altcoin, después de la altcoin, la bitcoin, y así sucesivamente, lo cual es normal, ¿ok? Es normal por cómo fluye el dinero. ¿El dinero cómo fluye? Primero ingresa a la moneda principal que es bitcoin, luego va a Ethereum, a las cap grandes como puede ser Solana o BNB, y recién ahí se va el resto de las altcoins. Así es como fluye. Entonces, cuando se paraliza bitcoin y deja de subir, el dinero se está extrayendo para que vuelen las altcoins. Y acá es donde tenemos el ciclo. Ahora voy a explicar una cosa de este indicador que muchos no entienden. Lo que piensan muchos es que, si estamos en bitcoin season, bitcoin sube de precio y las altcoins bajan. Si estamos en altcoins season es porque las altcoins suben de precio y bitcoin bajan. No, no tiene nada que ver. Las dos se pueden mover en el mismo sentido. Eso no te lo está diciendo el indicador. El indicador lo que te dice es lo siguiente. Por ejemplo, lo voy a hacer con un ejemplo para que se entienda bien. Si bitcoin subió un 100% y las altcoins subieron un 20%, todas subieron, sí, pero subió mucho más bitcoin, con lo cual estamos en bitcoin season. El porcentaje del mercado que se come bitcoin es mucho más grande, ¿sí? Para que se entienda un poquito cómo leerlo. Que estemos acá o que estemos acá no quiere decir que nada suba ni baje. Lo que quiere decir solamente es que está mejor parado con respecto al otro activo. Ambos pueden estar cayendo o ambos pueden estar subiendo. Entonces, ya ha explicado esto, ¿qué nos dice? Nos dice que ahora mismo bitcoin está más fuerte que las monedas alternativas, que las altcoins. Y esto no es que apenas cayó tengo que empezar a comprar altcoins. La estrategia cuando uno ve este gráfico es, estamos en un momento donde están subvaluadas las monedas con respecto a bitcoin. De a poco y progresivamente, de una forma lenta y gradual, semana a semana, voy adquiriendo altcoins porque sé que eventualmente, acá tomó unos cuantos meses, ¿entienden? Puede ser seis meses, pero eventualmente se revierte y ya empieza la corrida inversa. Solo funciona si uno piensa que genuinamente va a haber otra altcoin season. Porque ahora hay una narrativa de que se acabaron las altcoins. Van a desaparecer del mundo, ya no van a haber más altcoins, todo es bitcoin, ethereum, solana y un poquito más, y que esto no va a existir. Y yo no creo que sea así. Lo que estamos viviendo ahora, lo voy a explicar a continuación y después voy a dar una conclusión. Esto que estamos viendo acá es total. ¿Total qué es? Total es el market cap, como lo dice el título, total de todo. De bitcoin, de ethereum, de las altcoins, de todo junto lo que es el criptomercado. O sea, el mercado de las criptomonedas. Si lo vemos, estamos muy bien. O sea, estamos brutalmente bien, de hecho. No paramos de subir. Y sí, ahora llevamos desde marzo, febrero, lateralizando, ¿no? Si lo vemos, algo así, por acá. Lo voy a subir un poquito, esperen. Está acá. Y acá voy a poner otro parecido, desde arriba de todo. Bueno, estamos en ese rango. De hecho, el rango de verdad podríamos estar poniendo un poquito más abajo, ¿no? ¿Qué es lo que les digo? Que nos mantenemos en el mismo rango. No crecemos ni caemos. Pasemos a ver bitcoin. Bitcoin está en un estado similar. De hecho, está todavía mejor que el market cap de todas las monedas. Fíjense, porque si vamos a ver las caídas, quiero que lo vean. Acá caímos un 17% más o menos. Bueno, bitcoin se la pegó en un 12%, 12,4%. Se la pegó menos que el promedio. Lo mismo va a pasar con ethereum. Pero cuando vamos a total 3, la realidad cambió. ¿Qué es total 3? ¿Es total como les mostré? Sin embargo, le vamos a quitar bitcoin y le vamos a quitar ethereum. Cuando removemos esas dos, cambia la situación. Verdaderamente nos encontramos el market cap queriendo salir del rango, queriendo caerse. Acá estamos viendo las verdaderas altcoins. Y acá sí vemos una caída importante. De hecho, el mundo cripto está siendo sostenido por ethereum y por bitcoin. Y si vamos a ver una cosa más, bitcoin lleva rato así. Pero ethereum tuvo una subida bastante más gradual. Y después se convirtió en una moneda estable. Pero estaba retrasada con respecto a bitcoin. ¿Qué podemos ver acá? Que lo que está conduciendo el mercado en este momento son los ETFs. Por eso no paro de hablar de los ETFs. Los ETFs son el catalizador alcista. Si no fuera por los ETFs, tendríamos un ciclo igual al anterior o al anterior. Que después del halving tuvimos 3, 4 o incluso 5 meses que no pasaba demasiado en el mundo cripto. Que de hecho se caía. Y es lo que está pasando con todo el mundo cripto, salvo las dos que están teniendo impulso al sista por los instrumentos de inversión. Es por este motivo que mucha gente dice ahora que no va a haber altcoins season. Yo creo que sí la va a haber. Estamos creyendo que estamos en un bull market agresivo por lo que pasó con bitcoin que encontró un nuevo máximo histórico antes del halving. Pero insisto, esto es por los instrumentos de inversión, no por la adopción de la gente. Si vamos a ver, la adopción de la gente está muy baja. Fíjense para hacer una comparativa. Cuando teníamos bitcoin en 69.000, 68.000, que es el rango que está ahora, en 2021, las vistas de YouTube llegaron a alcanzar 4 millones. Hoy tenemos a bitcoin en exactamente el mismo precio y tenemos las vistas en más o menos 800.000. ¿Ven la diferencia? Es brutal esto. Fíjense cómo cambió. Lo que bajaron las vistas, mismo precio de bitcoin, el 25% de las vistas de YouTube que habían en 2021. ¿Cómo digerimos esta información? Que no hay gente común entrando al mercado. No la hay. Tuvimos un pequeño pico cuando bitcoin tuvo su máximo histórico. Esto fue en marzo del 2024, donde todo voló. Esto si vamos a ver Ethereum, miren, marzo del 2024, el máximo. Bitcoin, marzo del 2024, el máximo. Total 3, marzo del 2024. El máximo. Todo tuvo un pico ahí. Que fue el momento donde todos pensamos que había empezado la locura porque sí empezó a entrar la gente. Pero la gente se fue. Y finalmente lo que quedó es la plata de los ETFs. No quiere decir que no vaya a activar. Pero estemos más parecidos a lo que nos pasó en los otros mercados. Esto empezaría a activar seguramente cuando estemos con un bitcoin arriba de 100.000. Con lo cual todo el mundo va a estar hablando de bitcoin. Se va a volver masivo. El retail va a volver a entrar. La persona común va a volver a entrar. Y ahí está donde viene el crecimiento de las monedas alternativas. Eso hay que comprenderlo. ¿Y saben por qué es así? Porque ya nadie cree en las altcoins. Las tienen durante un corto periodo de tiempo y se van a la siguiente. No hay comunidad fiel. ¿Y cómo se representa esto? En airdrops. Por ejemplo, hay un airdrop muy grande de Cube. Hizo un video. Hagan ese airdrop que es gratuito. Y creo que va a ser muy grande. El de Cube. Te dejo el video en la descripción. Bueno, ya como un paréntesis, ¿no? Continuando. Vas al airdrop. Es una fake comunidad. Y cuando sale el token se vende y te vas al siguiente proyecto. ¿Y qué es lo otro que está pasando en el mundo hoy? Uno, que las comunidades migran. No están casadas con un proyecto como pasaba antes. Desde el dinero va de un lado a otro. No se queda instalado en un lugar. Y número dos, creció mucho comparado al 2021 la ludopatía. La necesidad del casino. El invertir en casinos digitales. Eso no pasaba en 2021. Sí pasa ahora. Hay países como Argentina que es furor. Que de no jugar nadie a que todo el mundo juegue. Y está intentando regular para que la gente deje de jugar. De la cantidad de dinero que está fruciendo en los casinos. Y la verdad es que las meme coins es lo más parecido a un casino. Entonces, ¿qué está pasando? La gente farmea airdrops y timbea o apuesta en casinos. Pero nadie va a proyectos con fundamentales. Esto va a cambiar chicos. Va a cambiar. Y van a volver las altcoins. Pero así se está viviendo el presente hoy. Esto es lo que está pasando en literal. ¿Cuándo va a cambiar? Bueno, así como mucha gente está invertido en airdrops y casinos o meme coins. La verdad es que mucha gente está comprando la baja de las altcoins. Hay proyectos buenos. Hay proyectos sólidos. Y van a tener su momento. Pero requieren de un bitcoin que suba tanto. Que, por un lado, haya más liquidez en el bitcoin líquido, no ETFs, para poder invertir. Y número dos, si no menos importante, que sí entre gente al ecosistema. Porque se darán cuenta de una cosa. Bitcoin lleva meses con un muy buen estatus. Pero las altcoins son inversiones de riesgo. Como en el mundo tradicional también, las inversiones de riesgo. Cuando hay liquidez explotan, pero cuando hay incertidumbre, caen. Como ahora, por ejemplo. Sin embargo, por lo general, este capital golondrina que entra y se va, que alimenta las altcoins, alimenta también las empresas tradicionales. Y también cuando venga un mercado bajista, las tradicionales se van a caer duro. Ese capital golondrina no es oro, es envidia. ¿Entienden lo que digo? Bitcoin se está convirtiendo en oro. Pero el capital golondrina, el que viene y se va, es algo que entró en tendencia, está creciendo fuerte, tiene mucha utilidad real. Pero cuando venga un mercado bajista, envidia va a caer duro. Va a caer duro. Cuando entre en crisis de Estados Unidos, envidia va a corregir fuerte. El oro no. ¿Y qué es el envidia del mundo cripto? Son las altcoins vinculadas a inteligencia artificial. Veo tanta tendencia en el mundo de la inteligencia artificial tan fuerte, que es imposible no relacionar con que las monedas de inteligencia artificial van a tener un nuevo pump. Y que ahí seguramente es cuando empiece la nueva altseason. Con esas monedas. Yo ahora estoy bastante en gaming, porque la veo como una narrativa que sí o sí va a tener en su momento. Pero estoy incrementando en IA. Porque envidia en la última semana pasó a Apple, pasó a Microsoft y hoy es la empresa más valuada de todo el mundo. Y es el segundo activo más valuado detrás del oro. Una locura lo que creció. Y esto te habla de una tendencia, de lo que va a pasar en el mundo. Todo va hacia ahí, hacia ese lugar. La inteligencia artificial va a estar en todo. Va a estar en tu día a día, va a estar en los juegos, en todo. Entonces digo, acá es un poquito lo que ustedes piensan, chicos. ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a tener una altseason o las altcoins encontraron su final y no van a volver? Como les digo, a mi criterio la vamos a tener. Va a haber que esperar, no se sabe cuánto. Un día, una semana, un mes, seis meses. Seguramente sean uno, dos o tres meses. Pero van a volver. Y cuando vuelvan, van a volver fuertes. ¿Por qué? La liquidez del mundo sigue aumentando. Las elecciones de Estados Unidos siguen ahí. La bolsa de Estados Unidos está en máximos. Subiendo, 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 subiendo. Todo lo que es tecnológico explotando. Nasdaq explotando. Entonces, sí o sí va a subir. Según mi visión. Pero ahora mismo estamos en un momento donde corrigió. Y a mi criterio su oportunidad. Lo único que nadie sabe hasta cuándo puede caer. Entonces, no es cuestión de agarrar todo mi dinero y comprar todo hoy de una. Ayer compré un poco. Hoy compré otro poco. La semana que viene compré otro poco. E iré de a poquito comprando por si sigue cayendo, seguir obteniendo precios más bajos. Y si sigue subiendo, de última, ir comprando los precios bajos a medida que sube. Pero no es un all-in, por lo menos a mi criterio no lo es. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau.